Este es el bloque 2, Retos Sociales en el Envejecimiento, y tengo el gusto de presentarles a este panel, iniciando con la doctora Laura Juárez González, profesora e investigadora nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, ella es del Centro de Estudios Económicos y coordinadora del programa Análisis Económico de México, PRAEM, del Colegio de México. Después tenemos a la doctora Marta Liliana Giraldo Rodríguez, investigadora en Ciencias Médicas D y nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores en el Instituto Nacional de Geriatría. Enseguida, se encuentra con nosotros el doctor Luis de la Barreda Solórzano, investigador titular C, de tiempo completo, y nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y finalmente, el doctor Raúl Medina Campos, investigador en Ciencias Médicas nivel C, médico especialista en Medicina Interna y Geriatra, y director de investigación en el Instituto Nacional de Geriatría. Muchas gracias por estar con nosotros. Y damos inicio con la primera ponencia, invitando a que pase la doctora Laura Juárez González.